Música 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 Matriz Como isla De una ansiada muerte Ríos de sangre Surcan buenas Voy a morir lentamente En tu ciudad De corazones Música Música Ciudad vieja Vea Pusta Viejo Rújo 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 ¡Gracias! 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 Los quisieramos total a todos pero eso no va a ser imposible porque yo tengo espacio para pocos ¡Gracias! ¡Gracias!